La resistencia al cambio en Network Marketing En su tercer año en la empresa de Network Marketing, Julia había logrado un éxito relativo, obteniendo los mismos números de ventas que en los dos años anteriores. Aunque estos resultados eran buenos, Julia comenzaba a notar que su forma de trabajar, siempre la misma, empezaba a generar problemas. Algunos de sus clientes se habían ido con compañeros que utilizaban nuevas estrategias, haciendo que su éxito pareciera más atractivo. Ese año, Julia sabía que necesitaba cambiar para mejorar. Acudió a Elías, su mentor, quien la recibió con una gran sonrisa y la felicitó por sus números, pero la invitó a superarse y reinventarse a sí misma. Le comentó que iba por buen camino, pero que necesitaba mejorar algunas cosas y vencer su resistencia al cambio. Elías le reveló que la empresa pronto se fusionaría con otra que tenía mercado en 40 países de Europa, una oportunidad grandiosa para mejorar y convertir su éxito relativo en un éxito real. Elías le enseñó una frase del libro, Agenda Personal para el Éxito, y la invitó a leerlo frecuentemente. Recuerda que no te sirve de nada subirte a un carro de lujo, con el tanque lleno y acelerar sin saber a dónde vas o con la idea de ir adelante. No se trata de ir hacia adelante y esperar que por arte de magia des con un destino ideal. Con esta frase, Julia comprendió que no sólo se trata de buscar el éxito, sino de convertirse en una persona de éxito, no sólo en lo económico, sino en la planificación, en la manera de tratar a los demás, en la forma de aceptar los consejos y, sobre todo, en la ética y la tolerancia. Julia decidió vencer su resistencia al cambio. Comenzó a asistir a seminarios y webinars, aprendiendo nuevas estrategias y desarrollando nuevas habilidades. Se abrió a nuevas ideas y se conectó con otros profesionales de la industria. Adaptó sus métodos y adoptó nuevas tecnologías para mejorar su negocio. Ese mismo año, sus números se triplicaron. Julia se dio cuenta de que es bueno tener un sistema de trabajo, pero es mejor adaptarse a los cambios, especialmente en un mundo tan cambiante como el network marketing. ¿Has sentido alguna vez la resistencia al cambio en algún aspecto de tu vida? Adaptarte a los cambios en la industria del marketing multinivel es esencial para mantenerse competitivo. El éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Dedica tiempo a desarrollar nuevas habilidades, asiste a seminarios y webinars, y conecta con otros profesionales de la industria. Lo más importante es tener una mente abierta y estar dispuesto a intentar nuevas estrategias. ¿Qué tipo de cambios estás viendo actualmente en tu negocio? Déjame tu comentario. Forma parte de nuestra familia, trabaja en tus tiempos libres y descubre cómo superar obstáculos y crecer juntos. Dale like y comparte este video, e invita a otros a leer el libro, Agenda Personal para el Éxito, que te guiará paso a paso en tu camino al éxito en el MLM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!